Chistes de lo que sea, compadre, chistes, chistes, chistes buenos. Este es un poco... Te pertenece a la reina. Un vato le dice, carnal, no puede ser, no puedo creer que haya roto tu ética moral como doctora. Carnal, el amor lo puede todo. Sí, pero no mames, Juan, eres veterinario. Sí, vas. Venga, va. Ahí, ¿parado? Sí, yo te... Pues me paro. Ahí en la policía, es que siempre me dicen de gallegos, pues ahí va uno. En la policía de los gallegos, que tenían que hacer pruebas, porque claro, tanto gallegos, ¿quién pone de policía y le dan una pistola? No cualquiera, hacía un examen. Y está el general ahí, llega el primer policía gallego. A ver, gente. Y un hombre ahí de una foto, dice, ¿cómo reconocería usted a este sujeto? Y lo mira así, dice, muy fácil, yo lo reconocería porque nada más que tiene un ojo. Dije, hijo de su madre, digo, a ver, criatura de Dios, ¿cómo no va a tener un ojo si es una foto de perfil? Quita para allá, hombre, chica de madre. Viene otro, ¿sabes? Digo, bueno, a ver cuál lo rescatamos este año, viene el siguiente. A ver, gente, ¿cómo me reconocería usted a este sujeto? Dice, muy fácil, yo lo reconocería porque nada más que tiene una oreja. Hijo de su madre, dice, no, hombre, este año no sé si sacaremos ninguno de bueno. Siguen pasando, al final llega uno. A ver, gente, ¿usted qué? ¿Cómo reconocería a este sujeto? Dice, muy fácil, yo lo reconocería porque lleva pupilentes. No mames, a cabrón, hostia, a ver, este me ha agarrado así, desprevenido. Digo, a ver, déjame agarrar el archivo, agarrar la ficha técnica del delincuente. Pupilentes, no mames, o sea, este es el crack, este va a ser el jefe del equipo. No mames, chingón, cabo. ¿Cómo ha llegado usted a esta conclusión? Dice, coño, pues muy fácil porque con una oreja y un ojo no se le van a aguantar los lentes. Acordándose de lo del 10 de mayo, el Día de las Madres, este va para el Día de las Madres. Se llama Sherlock Holmes. Y llega al cielo el Sherlock Holmes y dice… Traía lápices en la mano, Sherlock Holmes. Vamos a hacer una cosa, güey, es un jueguito nada más que traemos entre Dios y yo, güey, y la chingada. ¿Qué te parece si te metes y descubres quién es Adán? Y pasas al cielo, güey, si no lo encuentras, te vas al infierno. Ok, está bien, claro que sí yo lo hago. Se mete y a los cinco minutos sale con Adán de las manos. ¿Él es Adán? Dice, ah, cabrón, sí, sí es, güey. ¿Cómo lo reconociste? Dice, es que es el único que no tiene ombligo. Ah, no, pues, a ver si es cierto, a todo San Pedro, pum, sin ombligo. Métete otra vez, cabrón. No, pues, se mete el güey. Última oportunidad, güey. Si vuelves a sacar a Adán, te vas al cielo. Si no, pa'l infierno. Se volvió a meter. Todos iguales, todos parejos, se chingó. Y sale con Adán otra vez a los cinco minutos y dice, Ah, cabrón, ¿cómo lo reconociste, güey? Pues, es que es el único que le falta una costilla. Ah, ya se volvió al cielo. Dijo, ya chingué. Dice, no, 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 no me vas a chingar, güey. Yo soy San Pedro, no mames. Ahora, todos con una costilla menos, todos sin ombligo y todos iguales. Órale, sácame a Adán, cabrón, órale. Se mete, sale otra vez. Y con Adán de la mano otra vez. Ah, cabrón. ¿Y ahora cómo le hiciste, güey? Es que yo nomás me metí, grité, chingada a su madre. Y él fue el único que no se encabronó. Oye, me acordé ahorita que decía de San Pedro, uno, se muere un enanito. Un enanito se murió y se fue al cielo. Y entonces llega al cielo y dice, ay, güey, yo vi bien. Y lo enterraron en una caja de galletas. Que te ha dejado esa parte, tío. Oye, llegó al techo de su casa, no alcanzó a llegar al cielo. Se muere el enanito, se muere el enanito y llega a la puerta con San Pedro. Y dice, hombre, yo fui bien culero en mi vida. O sea, no me van a dejar entrar. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y ve que va llegando un niño, un niñito. Y llega muy contento el niño y le dice, naranja dulce, limón partido. Abre la puerta, que soy un niño. Y le abren la puerta del cielo, compadre. Y se mete. Y el enanito, ya sé cómo le va a hacer. Traía un rastrillo, compadre. De esas veces que llegas al cielo, que traes un rastrillo. Sí, sí, de pura chingarra. Que se depila todo. Vámonos. Barba y bigote, porque era enanito, pero barba y bigote. Era enano, no lampi. Y que llega a la puerta. Y llega con San Pedro. Naranja dulce, limón partido. Abre la puerta, que soy un niño. Y San Pedro. No lo vas a hacer, güey. Oh, qué chingada. Y le dice, para chiquitos eras lampiño. Pero esos huevos no son de niño. Carlita, antes de pedirnos redes sociales de todos nuestros invitados. No no ha contado ningún chiste. Yo es que te voy a decir qué. Que te valga, producción. Que te cuente. Es que son los que traen el show. No los cuenta aquí para no quemarnos. Cuenta un chiste, carlada. Bueno, sí. Para tu audiencia. Sí, oíste, ¿no? ¿Qué dijiste, Lalo? Te vamos a dejar de programar en unicorrio, ¿verdad? Oye, estaban unas hormiguitas. Estaban unas hormiguitas que estaban hasta la madre de que siempre pasaba el elefante y les destrozaba su casa. Y entonces se ponen de acuerdo todas y dicen, ¡ya sé! Cuando pasa el elefante, le saltamos todas encima y acabamos con él. ¡Sí, sí, sí! Todas las hormiguitas felices, ¿no? Y entonces de repente ya están las hormiguitas así preparadas y pasa el elefante. Y les destroza su casa. Se la vientan todas las hormiguitas y quedan encima del elefante y se sacude el elefante. ¿Pero largo el elefante? Sí, y era mamá de tres. ¿Y a qué? Mamá de tres y comediante. Bueno, y entonces se sacude el elefante y queda una hormiguita ahí en el cuello, ¿no? ¿Ah, chingada esa trompa? Y entonces... Güey, es el micrófono, güey. Algo pasa en este programa, pero bueno, se los voy a contar a ustedes. Y entonces se queda una hormiguita ahí en el elefante y todas... ¡Ahórcalo, hormiguita! ¡Ahórcalo! ¡Qué bonita! ¡Bravo! Para el querer encontrarte en para su pasada. Me arrepiento de haberte insistido. Me imaginé el TikTok. ¿Qué es lo que hay? Chiste de maestra. ¿Qué es lo que hay, mira? ¿Qué es lo que hay, mira? Gracias.